Gracias por acompañarnos Calzada Luz a esta hora de la mañana, así están las cosas a esta hora, 17 grados la temperatura en la ciudad capital, gracias por esta sintonía de todos los días, compartiendo con ustedes viva la mañana, comienza a congestionarse un poquito más, ya salió el sol en la ciudad capital. Que rico, el clima está perfecto, si hay un poquito de congestionamiento en esos puntos que siempre se complican, así que usted tome su tiempo en consideración y si no quédese en casita, pues tenemos muchísima información hasta las 10 de la mañana. Y por supuesto que a esta hora siempre repasamos algunos de los títulos más relevantes, la información que ha ocurrido no solamente en Guatemala, sino también en muchos otros lugares. Hoy en las noticias de viva la mañana, lamentablemente fallece el estudiante a quien un delincuente le dispara para robar su celular. En otros hechos suspenden de forma judicial licencia para operaciones mineras. En otros hechos más importantes, el ministro de Gobernación acude a cumplir con una citación que se da en el Congreso de la República. Entregan a familiares restos de víctimas del conflicto armado interno, eso sucede en Quiché. Afinan estrategias para apoyar a campesinos que siembran amapola en San Marcos. ¿Qué sucede en el mundo? Papa Francisco realiza su primera misa fuera de Italia, eso en su gira por Brasil. En más temas, accidente ferroviario causó la muerte de más de 77 personas, esto ocurre en España. Tenemos información importante para compartir con ustedes y nos vamos rápidamente de este enlace con nuestro compañero Otto Ángel. Adelante, Otto. Y tenemos información, entonces te escuchamos, Otto. Un minuto pasa de las 7 de la mañana, vamos a ver qué pasa entonces exactamente. Y dónde estamos ubicados, así es, así que ya te pasamos a observar cuál es el informe para la gente que va saliendo de casa. Compañeros, buenos días. Estamos aquí desde la funeraria, donde descansa ya el joven estudiante de Urela, Alejandro Guillén, que falleció ayer en el estudiante del Colegio San Sebastián. Pues como de todos he sabido, ya lo hemos reportado, falleció luego de un ataque tras robarle su celular. Las muestras de dolor de parte de la población guatemalteca han sido bastante grandes. Para hoy se esperan honras fúnebres. El cuerpo va a salir de esta funeraria para llevarlo al Colegio San Sebastián, para luego ser sepultado tras una misa de cuerpo presente. Por demás, está decir que las muestras de dolor de distintas partes de la sociedad guatemalteca han sido bastante grandes debido a esta tragedia que involucra el robo de un celular y un asaltante que ha fallecido. Compañeros, esta es la información. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias por estar presente en este lugar. Por supuesto, vamos a tener más información en instante. Era ya una idea de lo que está ocurriendo en este momento con este lamentable hecho de violencia en el país. Un hecho que se lamenta, que se repudia, por supuesto, y que se exige, como siempre, después de cada uno de estos hechos, la seguridad que necesitamos. Tenemos que dar una vuelta de página. Vamos a recorrer el país. Las temperaturas son importantes, como siempre. Recorremos el interior de la República. Vamos a ver lo que pasa con las extremas en los departamentos. Así que si me acompañan, nos montamos en este carrito virtual que siempre abordamos en Viva a la Mañana para conocer un poco de las temperaturas extremas. Vamos a ver lo que pasa con las verapaces, donde la máxima es 26, la mínima 17, con posibilidades del 50 al 60% de que se presenten estas lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo durante la tarde, noche y madrugada. Chimaltenango, una máxima de 24, mínima de 11. Para Chiquimula, 32, 22. Petén, 34, 21. Sube bastante la temperatura en Petén, 2 grados más. El progreso, 32, 21. Quiche, 26, 12. Para Escuintra, la máxima es 32, la mínima 24. En Guatemala, la máxima será 26, tal y como lo habíamos dicho. Una mínima de 16 en Huehuetenango, 26 la máxima, igual que en Guatemala, pero la mínima es 12. Hay mucho frío acompañando a las posibles lluvias de hoy por la tarde. Vamos a ver lo que sucede en otros puntos de la nación. Nos vamos hasta Izabala, ahí está ingresando humedad en el litoral del Atlántico y está provocando estas temperaturas. Una máxima de 31, mínima de 23. Jalapa y Jutiapa, 32, 21. Quetzaltenango, 22 y 9. Retrobleo, 33 y 23. El ambiente cálido y húmedo con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en la tarde y la noche. Es el pronóstico que Incibume ha lanzado para el territorio nacional. Vemos otras regiones de Guatemala, por favor. Por el momento no se prevé ninguna formación de disturbio tropical como de presiones. Zacatepeque, como parte de la meseta central, muestra nubosidad dispersa, ambiente soleado, incremento de nubosidad por la tarde con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica con una máxima de 24, mínima de 11. San Marcos, 22, 9. Santa Rosa, 31, 21. Solalá, 22 y 9. Xuchitepeque es una máxima de 32, mínima de 24. Las temperaturas máximas para la capital en las próximas horas se esperan entre los 25 y los 27, tal y como lo vimos hoy, una máxima de 26 para este día jueves específicamente. Y en los altiplanos central y occidental entre los 24 y 26. Sin embargo, en Totonicapán hoy la máxima es de 22, la mínima es de 9, y Zacapa, 32 y 23. Esto es todo en el clima en el interior de la República. Seguimos con más a las 7 con 11. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información. Siente la mañana con 11 minutos. Directamente con Bayron Morales, que sigue circulando por puntos importantes. Vamos entonces. Y tenemos información, como siempre, de primera mano, así que nos vamos contigo con más noticias y toda la información que usted necesita. Adelante, Bayron, entonces. Bueno, volveremos en instantes, entonces, con este recorrido. Y ahora sí, la prensa, como todos los días, departamentales. Autoridades buscan a exfiscal que se fugó, exfuncionaria del Ministerio Público. Fue ligada a proceso el martes último, sindicada de cohecho pasivo y abuso de autoridad. La exfiscal auxiliar del MP, ahí la vemos en fotografía, Liz O'Maira Morales Gallardo, declaró el martes en el hospital de donde se fugó. Bueno, y tenemos más información, porque los restos de varias personas que fueron asesinadas durante el conflicto armado interno en Quiché fueron entregados justamente a sus familiares, cuyas osamentas fueron encontradas justamente en cemeterios considerados clandestinos. Un hecho que ocurría estos días. Ellos manifiestan que ellos fueron sacados con lujo de fuerza de sus hogares por miembros del Ejército de Guatemala en el año de 1982. Y fueron asesinados, y pues ellos, por el temor que tenían en ese entonces, pues los enterraron en cercanías de por donde ellos viven, ¿verdad? Quemaron casa y mataron gente, hombres y mujeres, y todos, y quemaron frijoles, y yo lo di cuenta cuando enteraron, por eso se me quedaron. Yo lo vi, por eso enseñé a la gente. Tenemos casos en Huehuetenango, tenemos, el otro mes vamos a realizar exhumaciones en el municipio de Chiquimula, allá en Zacapa, en la base militar de allá. Y el bebé recientemente localizado a orillas de un pantano sobre la franja transversal del norte se recupera satisfactoriamente, mientras se espera su traslado a una casa hogar aquí en Guatemala. Los alubristas solicitan el apoyo de los pobladores del municipio de Ixcán, Quiche. Y acá tenemos las declaraciones. Le llamamos Moisés porque apareció cerca del río, del puente de Santa Rosa y entre San Lucas, porque Moisés en la Biblia, pues apareció también en un río, por eso le pusimos Moisés. Se le está alimentando cada tres horas, inclusive cada dos horas. Orina de feca normal ha evolucionado muy favorablemente. Sin fiebre, estable, hemodinámicamente, aceptando muy bien la alimentación y al cuido de todos nosotros aquí en sala. Dar apoyo a las personas de buen corazón, que quieran apoyarnos, verdad, ya que él necesita pañales, ropita y cosas, jabón, por ejemplo, para hacerle sus cuidados de tiempo y lo que lógicamente se necesita para un bebé. Tenemos más información en Xuchitepec, que sorpresivamente fue destituido el director departamental de educación, estamos hablando de Sergio Amilcar Díaz. Ahora el cargo lo ocupa Mabel Portillo, quien ya había ocupado este puesto en el año 2004. Lógicamente hay de todo tipo. El hecho, por ejemplo, que ustedes vivieron que la dirección departamental se nos acusaba de no dar seguridad a los maestros a nivel departamental, que creo que son situaciones que no corresponden al ministerio. De igual manera nosotros supimos enfrentar y aceptar dicha situación. Pensé que era otro tipo de trabajo, como algunas veces me han llamado, pero nunca me imaginé que fuera esto. No fue fácil tomar la decisión, porque la responsabilidad es grande, verdad. Los procesos cambian, debemos de saber involucrarnos en ellos. Y ante todo, tener carácter, humildad, sencillez, aplicar la justicia, trabajar con equidad, trabajar con transparencia. No hay más información, porque el Ministerio de Agricultura busca las estrategias para poder implementar proyectos muy productivos en distintos municipios, en San Marcos, que actualmente se dedican a la siembra de amapola y marihuana. Principalmente de fruta, que es una propuesta que tenemos de frutales, pero también proyectos productivos principalmente en todas estas zonas de papa, principalmente. Nosotros sabemos que las familias siembran esos cultivos por la necesidad que tienen de tener algún ingreso. Ahorita estamos en planificación. Nosotros sí creemos que podemos apoyar a estas familias con cultivos alternativos lícitos y que les puedan generar un ingreso para que ellos vivan dignamente. Yusaid anunció la inversión de más de 1.5 millones de quetzales en los municipios de San Juan la Armita y San José la Arada en Chiquimula. Los fondos serán utilizados para la construcción de casas de la cultura, escuelas de música y la organización de eventos deportivos. Un asunto para equiparnos es a casa de la cultura y nosotros vamos a poner una contraparte similar también. Entonces creemos que ahora San José la Arada ha dado un paso muy importante para dar un gran apoyo tanto a los niños, jóvenes y adolescentes para irles enseñando de esta forma que es mejor cultivar la mente, cultivar el arte, la cultura y el deporte que hacer cosas incorrectas. Así es que para nosotros es fundamental este proyecto que tanto Usaid como la Municipalidad de San Juan la Armita en este momento unen esfuerzos para hacer un proyecto creo que diferente a los que muchas veces hace un gobierno. La violencia entre los mismos jovencitos y en algunos hogares también. Pero sí queremos ahorita empezar con la escuela de padres porque usted bien sabe de que la mayoría de personas pues trabajan la mamá y el papá y hasta en la noche ven a sus hijos pero queremos entrarle aunque nos toque trabajar de noche trabajar con la escuela de padres. Tenemos más información en el ámbito cultural. Este fin de semana se elegirá a la nueva Rabina Jao en Cobán Altavera Paz. Las aspirantes serán las reinas indígenas de todo el país y algunas ya empezaron a llegar a esta ciudad, como sabemos, la ciudad de Carlos V. Viene todavía la capital en camino, todas las representativas del área de Zacatepeque, también el área de Chimaltenango, Quiché, también el área de Retauleu, el área de Sololá. Es muy diferente verlas todas así vestidas de diferentes trajes típicos porque en los Estados Unidos no es cada día que ves a las mujeres vestidas ahí pero aquí es una bendición a verlas todas así tan emocionante. Las candidatas son originarias de los diferentes departamentos del país. Vamos a representar a nuestros pueblos con nuestro traje, con nuestra espiritualidad, de convivir en este momento de armonía que en verdad es la herencia cultural que nos han heredado nuestros antepasados. Es muy importante a nivel nacional y también a nivel mundial ya que es un gran acontecimiento, es la elección de la Rabina Jao, de la hija del rey a nivel nacional. Tenemos la ceremonia maya en las cuevas de Machiwán. Por la tarde que tenemos la bienvenida de todas las delegaciones y declararlas como huéspedes distinguidos. Bueno, y tenemos más información a esta hora de la mañana, por supuesto. En Tiempo Real hay más noticias. ¡Gracias!